Siguiendo los lineamientos del señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, para combatir aquellos grupos dedicados a tráfico de estupefacientes y narcotráfico, la Dirección Seccional del Valle del Cauca desmanteló un grupo delincuencial denominado los ANSER 2020. Estas personas delinquían en el municipio de Anser Manuevo, Valle del Cauca. En medio de nueve diligencias de allanamiento se capturaron a siete personas, las cuales fueron puestas a disposición de un juez de garantías, quien les emitió medidas de aseguramiento privativas de la libertad y a quienes se les imputó los delitos de tráfico de estupefacientes en concurso con concierto para delinquir. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.